Reportan, sí, al parecer, que el edificio conocido como símbolos patios en el centro de la ciudad de Juchitán, pues resintió este movimiento mayor a los 7 grados que hemos tenido en esta mañana a las 10 horas con 29 minutos, según el reporte que se tiene del Servicio Sismológico Nacional. Los primeros reportes que pudimos tener después de ir recuperando paulatinamente la comunicación vía telefónica nos indicaron que por lo menos unos 20 metros de una barba perimetral que protege las instalaciones conocidas como el Pimpollo, que es un espacio donde le brinden atención a infantes sin familia, afortunadamente no causó mayor daño, sí se confirmó el derrumbe de unos 20 metros de esa barba al oriente de esas instalaciones, no causó mayor daño, pero bueno, ya se están haciendo las evaluaciones correspondientes.